Bueno, el objetivo de este video es bastante simple, pero es una idea que hay que ilustrar para que quede metida en el cerebro para siempre. Miremos la señal electrocardiográfica de un complejo electrocardiográfico solito. Esta es una señal vista desde un solo punto de vista, una derivación electrocardiográfica y podemos observar que se trata de señales bastante complejas. Aquí hay una ondita por acá en este lado, por acá vemos, señalemos acá con otro color, esta otra onda que está mucho más alta, por acá tenemos otra ondita. Se trata de una señal compleja. Muy bien, para ver esta señal compleja necesitaríamos aprovechar las posibilidades de múltiples puntos de observación y ejemplifiquemoslo de esta manera. Acá tenemos este individuo, está siendo fotografiado de frente y podemos obtener determinada información de él. Muy bien, si resulta que tomamos una foto de este ladito, podemos obtener más información, dos fotografías. Luego lo miramos completamente de lado, podemos obtener más información, tres fotografías. Luego lo podemos mirar de espaldas, mire qué cantidad de información tan distinta, otra fotografía diferente. Si lo miramos del lado derecho, más información diferente, otra fotografía. Y luego volvemos y lo miramos de frente. Pero también podríamos mirarlo desde un ángulo superior, aunque no estamos directamente encima de él. Otra perspectiva que nos da otro ángulo, otra vista del individuo. Podríamos verlo inclusive desde arriba, que se ve muy distinto, pero nos da información sobre el cabello, etcétera, etcétera. Ahora, si lo miramos completamente desde abajo, pues vamos a obtener mucho más información. Lo que estamos diciendo es que para poder obtener mucha información es muy importante ver el objeto desde un punto de vista. Volviendo a nuestro complejo electrocardiográfico, imaginémonos que le podemos tomar fotografías desde muchos puntos de vista. Pues bien, cada uno de estos puntos de vista es lo que llamamos una derivación electrocardiográfica. No es otra cosa que observar el mismo complejo desde este lugar, desde este lugar, desde este lugar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos una sola derivación, un solo punto de vista, vamos a tener esta imagen. Sin embargo, cuando tenemos varios puntos de vista, pues vamos a obtener esta imagen donde hay varias derivaciones electrocardiográficas. Acá tenemos una, una forma de ver el complejo, es el mismo complejo, pero visto desde otro punto de vista. Este es el mismo complejo, la misma actividad eléctrica, vista desde otro punto de vista, y miren desde este ángulo, qué tan distinta. Desde este ángulo también se ve muy distinto, y son diferentes puntos de vista del mismo complejo. Por esa razón, hay tantas derivaciones electrocardiográficas, exactamente las derivaciones convencionales son 12, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nos provee mucha más información si miramos una señal tan compleja desde varios puntos de vista.